Anoche sueñe contigo, sorpresa, aún me amabas, la forma en que me mirabas, la forma de estar conmigo. Anoche, como otras noches, me fui solito a la cama, solito con tu recuerdo. Llegaste de madrugada, como temblaba la cama, hasta escuchaba tu alimento. Ese suspiro tan grande, que me llega muy adentro. Anoche te deseaba, viniste a consolarme. En sueños te devoraba, y me quedé sin aliento. Yo te espero, cada noche, a veces vienes en sueños. Pero cuando me despierto, me doy cuenta que me miento. Como temblaba la cama, hasta escuchaba tu alimento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!